Necesitamos tu ayuda para el Censo 2020. Cada hogar recibirá una invitación para llenar el formulario antes del 1 de abril. El número de personas contadas impacta la cantidad de fondos que reciben las comunidades. Cuantas más personas, más recursos. La participación de tu hogar es importante para la educación, los trabajos, la comida gratuita para los niños, el cuidado infantil y otros fondos. Todos contamos, sin importar el estatus migratorio. Puedes completar el Censo por internet, teléfono o correo. Visita census.maryland.gov. Este mensaje fue traído por Baltimore Metropolitan Council.